¿Qué es la jugada fortuita? Después pienso que el segundo tiempo fue otro, tuvimos una de Salas, una de Monge, otra de no sé qué otro jugador ahí, tres para convertir dentro del área chica y bueno no se pudo, son partidos cerrados, son partidos difíciles que el que hace el gol saca una ventaja y bueno fue para ellos la cosa y no pudimos dar la vuelta. ¿Siente que merecieron un poco más de fortuna en el segundo tiempo sobre todo para concretar? Y tú las contaste las chances, ¿cuántas hubieron ahí? Tres, cuatro, cuatro chances y bueno no convertimos ninguna de dentro del área y bueno mala suerte. A seguir trabajando, este es un equipo joven, ya sabemos lo que es y bueno esto no nos quita el ánimo para nada, es un tropiezo más, hay que seguir adelante, hay que trabajar más que nunca y la única fórmula que conozco yo para salir de estos momentos es trabajando más. Le pedía mucho a los medios centros, tanto a Inga como a Arco, que al no poder salir de manera clara busquen los cambios de frente un poco más rápido, fue eso quizás lo que faltó. Y sí, porque al principio teníamos pensado salir por ahí, por ese lado y después ellos nos presionaron muy bien, se ve que nos tenían muy bien estudiados y nos costó mucho crear, como decís tú. Y bueno, si no se podía crear por el medio, había que crear por las bandas, buscar desde los centrales a los laterales nuestros y fue lo que se intentó más en el segundo tiempo y ahí de repente es donde apareció alguna chance. La última, ¿sorprendió que no gane balones largos monjes, que es una característica en él? No, no, a Carlos no se le puede pedir nada, a Carlos luchó, luchó permanentemente contra dos zagueros, contra Quina, que es un muy buen zaguero, que tiene muy buen juego aéreo y lo sobraba. Lo agarraron entre dos todo el partido, fue muy difícil para él, pero no, tuvo chance de convertir, se movió, apoyó, no, no. De Carlos al revés estoy muy contento con lo que hizo. Profe, muchas gracias, que le vaya muy bien. Claro, que pasen bien. Suerte para todos y un abrazo.